¿Qué tan difícil fue la negociación con los herederos de la asociación de Juan Gabriel con Iván Aguilera para conseguir esos derechos? ¿Y qué comprende de estos derechos en cuestión musical y en cuestión biográfica del cantante? It was a very good process. Me, my company, TCG Entertainment, we produce a lot of shows. We work with a lot of studios, we work with a lot of artists. And so I think that I can say the negotiation was very brutal and very straightforward. Sí, que fue un muy buen proceso. Su compañía produce este tipo de espectáculos mucho y que en realidad estaban bastante. O sea, fue un proceso, digamos, muy cordial. We talked about a couple of different ideas because we produced many different types of shows. But what resonated with me was doing a certain music of a show based on one of our stuff like that. I thought we could do something very special about it. And that's why we went down that route. Sí, que aunque produce mucho tipo de espectáculos, que en realidad a él lo que le llamaba la atención y me parecía que se podía hacer un espectáculo muy especial, era hacer algo de circo con Juan Gabriel. ¿Cuántas canciones comprende el espectáculo y cuántas canciones de autorización Iván Aguilera? ¿Aproximadamente 30? Sí, o sea, teníamos derechos para usar todo el repertorio, lo que quisiéramos del repertorio. ¿Por qué? ¿Do you want to talk about the song? De este lado, Pepe Rendón, con los primeros panel 6. Maurice, quisiera preguntarte, obviamente el protagonista de este espectáculo es el maestro Juan Gabriel, ¿no? La música de Juan Gabriel. Pero quisiera preguntarte si en algún momento se contempló a algún artista popular, a algún artista que ya esté conocido. Tenemos talento impresionante y ahorita lo acaban de demostrar. Pero a lo mejor quieras pensar en eso y también saber de la mercancía que se va a vender en esta experiencia, ¿no? Porque además de vivir la experiencia de este espectáculo, me imagino que habrá sudaderas, a lo mejor sacarán algún DVD, algún soundtrack. Eso está negociado también con el señor Iván Aguilera. Mira, respecto a la decisión del reparto, porque está conformado como está, precisamente es porque la estrella de esto es Juan Gabriel. Y es un homenaje a su figura y a todo lo que significa para la cultura mexicana. Así es que la estrella del show es Juan Gabriel. Por eso es que no está nadie personificándolo de alguna manera, lo explico. Respecto a la mercancía, es demasiado temprano para hablar de eso. La verdad de los hechos es que en este momento estamos concentrados en llegar a nuestro estreno, como debe de ser, con toda la categoría. Y ya las cosas que se dirben las veremos más adelante. ¿Y el DVD harán un DVD del espectáculo? No hay ninguna conversación aún al respecto. Seguramente si tenemos el éxito, que suponemos que vamos a tener de acuerdo a la convocatoria de todos ustedes presentes, suponemos que van a pasar muchas cosas, pero al tiempo. No podemos adelantar vísperas. ¿Hay fechas oficiales para esta temporada? O sea, que se marque como una temporada para que la gente obviamente compre sus modelos con anticipación. Nosotros ahora tenemos como nuestra fecha límite es estrenar el 20 de octubre. Y a partir de ahí todo puede suceder. Como todas las obras de teatro, como todos los espectáculos, se vuelve el público, se vuelve el dueño. Ya de lo que hacemos a partir del 21 depende del público. Así es que solo Dios sabe. Ojalá estemos aquí dentro de 10 años, ¿verdad? ¿Hubo alguna limitante en cuestión de la imagen? ¿Y todos los permisos que están, digamos, con los licenciados, con los abogados? ¿Hubo alguna limitante en ese aspecto? So what we've done is try to do a combination of a couple things. The one thing that this will not be is an impersonation joke. Sí, o sea, una cosa importante a entender es que aquí no va a ser, no se quería que fuera, este, un imitador de contabilidad. So we want a setting that celebrates his music. So to answer your question, music, videos, film photography, there's all those. The estate has been wonderful in terms of giving us creative assets to use in the creation of the show. We've actually made sure, Martha, if you can explain just a little bit of the story of how we're using these images and sometimes you will have some surprises with one show, you know, just so you know. We don't want to, you know, but there's some surprises. Va a haber sorpresas y muy brevemente, o sea, claramente no es un imitador de Juan Gabriel, tampoco es una historia de ficción sobre un personaje que seguimos. Son viñetas, son, digamos que la historia de Juan Gabriel en la vida de millones de personas, en México y en el mundo, ¿no? O sea, esta magia, este poder que tiene de despertar el amor por la vida, de, él mismo lo dijo en algún momento, ¿no? Estar en el infierno y hacer nuestra propia gloria. Entonces, es los protagonistas en realidad, el primero es Juan Gabriel y después estamos todos nosotros que vivimos a Juan Gabriel en nuestra cotidianidad. Y sí, habrá momentos, como dice Donet, sorpresas en donde quizá lo escuchamos un poquito o lo vemos un poquito en lugares y momentos inesperados. Hola, acá.